Yo, 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 yo me entiendo a ti, como bailas así, con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco, deja eso Mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por llevarte